¿Qué es el expresionismo abstracto? Bueno, comencemos entonces a describir el expresionismo abstracto. Quiero aclarar que depende la bibliografía en general, depende incluso nuestra propia bibliografía, van a encontrar distintas denominaciones, porque según el país, según el autor, adquiere distintas denominaciones todo lo que se relaciona con la abstracción lírica. Pero podemos hacer una síntesis que el movimiento más importante le vamos a llamar expresionismo abstracto, que en Estados Unidos se le llama action painting también, pero le vamos a llamar en esta apretada síntesis de expresionismo abstracto, que se da en un contexto cultural de posguerra que marca un fuerte contraste entre la situación europea y la americana, y la norteamericana. Por eso el arte abstracto europeo, el expresionismo abstracto en Europa, tiene unas características que van a tener un fuerte contraste con la misma situación en Estados Unidos. La extroversión norteamericana, el optimismo norteamericano, se va a presentar en forma antitética con la introversión o con el clima de angustia del expresionismo abstracto en Europa, porque la situación era muy distinta. El ritmo frenético que tienen en Estados Unidos va a pasar a mostrarnos un clima sórdido en los primeros años de posguerra europea. Y ahora vamos a explicarlo con imágenes. Por supuesto que el arte abstracto, para los que ven este video por primera vez, ya lo hemos explicado, que no hay temas, importa más el significado, este que el significado, ausencia de temas, donde nos expresamos, expresamos el estado de ánimo más que nada a través del trazo, no a través de un tema figurativo, sino a través del color, a través del dibujo, es decir, a través de los materiales podemos expresar estados de ánimo, no necesariamente a través del tema. Por eso el dibujo y el color son los medios de expresión en el arte abstracto. Y como les decía, el expresionismo abstracto en Europa se da en este clima angustiante de reconstrucción, ¿no? Acá volvemos a poner otra imagen de Berlín, justamente por un fotógrafo ruso, que va a llegar con la ocupación soviética. Mientras que Estados Unidos tiene otra situación. Por lo tanto, fíjense el cambio de imágenes. En Estados Unidos va a proliferar el tecnicolor en el color en el cine. Las películas que nos van a hablar de temas que fundamentalmente es un auge de la comedia, luego de muchos años de cine negro norteamericano, que es un cine importante como etapa de la historia del cine. Entonces, le pongo estas dos imágenes fotográficas para comparar y mencionar que justamente la abstracción en Europa nos va a mostrar este clima de angustia que se da tanto a través a través del trazo como a través de la monotonía del color. Entonces, el expresionismo abstracto en Europa nos da cuenta de esa angustia, angustia existencial frente a una Europa absolutamente devastada. En cambio, el expresionismo abstracto en Estados Unidos nos muestra este clima frenético que representó la posguerra para la cultura norteamericana. El mejor ejemplo es Jackson Pollock, donde a través de acá del color, a través del dibujo, más que de dibujo, a través de esta pintura derramada sobre el lienzo, nos habla de este clima frenético de Estados Unidos en la segunda posguerra. Y nos encontramos, justamente Jackson Pollock estaba tan acelerado en su etapa de mayor producción que ni siquiera él decía podía permitirse perder tiempo en la pincelada. Entonces, ¿qué idea? Idea del sistema de dripping, de chorreado. Moja, embebe el pincel en la lata de color y simplemente la derrama sobre el lienzo. Jackson Pollock también decía que no debiera haber ninguna distancia entre el momento de inspiración y el momento de expresión. Cuando normalmente los artistas, ya sea un poeta o un compositor o un pintor, entre el momento que tiene la inspiración poética y la expresión, tiene que preparar los colores o el músico tiene que escribir la partitura, hay un distanciamiento. Lo que quería hacer, pretendía Jackson Pollock es que no haya ese distanciamiento entre la inspiración y la expresión. Que la expresión artística sea una especie de trance. En el momento de la inspiración me expreso y por eso idea estas técnicas donde la inspiración tenga su consecuencia en la expresión inmediata, en la expresión artística inmediata. La técnica del dripping que nos muestra ese ritmo frenético de Estados Unidos en la segunda posguerra, igual que en otros artistas vamos a ver la misma característica, ¿no? Que el nivel de actividad frenético en el campo del arte se nos va a presentar en la pintura a través del chorreado, a través del trazo, ¿no? Entonces, ese es el fuerte contraste que tenemos en el expresionismo abstracto entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Las grandes diferencias desde el punto de vista estético y de expresión, de expresión emocional. Ven como el arte abstracto no necesita la figuración para mostrarnos un estado de ánimo, sino que nos expresamos a través del color y a través del trazo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las pocas palabras que queremos decir sobre la principal corriente de la abstracción, el expresionismo abstracto de la segunda posguerra. Gracias por ver el video.